Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Hicimos, creo que, a ver, cinco o seis escuelas, seis escuelas, hay reparación, aulas nuevas y de todo un poco, de todo un poco, que ahora estamos tinglados para ahí en una escuela, por ejemplo, ahí en la zona urbana de San Pedro, en la escuela de San Miguel, hicimos un tinglado de un costo de más de 300 millones de guaraniebras y muchas cosas estamos haciendo. Hicimos también ahí en San Roque Poí, se llama, es la última compañía del distrito de San Pedro con límite ya con Alto Verá, ahí también arreglamos toda la escuela, en el asentamiento 12 de julio hicimos otro, en Freitas Cue también hicimos otro, verdad, ahí en Yaguacuá también hay otra compañía donde se arregló creo que tres pabellones, ahí en Degracia Cue también hicimos otra escuela. Muchas cosas hicimos este año. También el colegio Nicanor, ahí también todos esos trabajos se hizo a través del recurso de Fonacida. Bueno, un eje de esta administración también entender que a través de la educación de los jóvenes, bueno, se podrán, se podrá obtener profesionales en el futuro, podrán también, bueno, trabajar, acceder a además beneficios y por eso ha sido un eje de invertir en educación para esta administración. Exactamente, de la municipalidad nosotros estamos invirtiendo todo lo, hacemos lo imposible para ayudar a los jóvenes, porque hay también colectivo, verdad, que busque, sale de la municipalidad, que sale todos los días que traen estudiantes acá, creo que 70 estudiantes por día. Hay otro que traen el coronel Bogado y hay otro que, por ejemplo, que hay de la zona de San Pedro, está llevando a General Artigas. Más o menos un costo de, más o menos un costo, no sé cuántos millones, verdad, estamos gastando, invirtiendo, verdad, por los jóvenes, para que los jóvenes puedan tener oportunidad y que puedan estudiar. Gracias.